¿Qué es lo más sagrado para la existencia humana? Bueno, mi nombre es Lorenz Salé, soy activista de los derechos humanos venezolanos y expreso político. Yo creo que lo más sagrado para la existencia humana es la libertad. Y cuando te la arrebatan de forma física y te meten en una caja sin tiempo y te reducen y buscan aplastarte con todo el peso del Estado de forma violenta. Sin duda es una experiencia que te marca, después de eso nada es igual. Y nada es igual porque esencialmente empiezas a dimensionar el valor de muchas cosas en la vida. Muchas cosas esenciales que se hacen visibles ante los ojos. Una frase, yo siempre repito, es esa frase del libro El Principito que dice, lo esencial se hace invisible ante los ojos. Y yo creo que esa fue mi mayor lección, estando en cautiverio. Cuando tú empiezas a valorar la vida y cuando estás secuestrado o en prisión, descubres realmente el significado de la libertad. Cuando tienes que hacerte en la ropa porque no te quieren llevar al baño. Cuando no sabes si es de día o de noche. Cuando se te olvida incluso que se siente hablar con alguien. No me arrepiento, no me arrepiento porque es demasiado miserable vivir sin libertad. Y nada que valga la pena se consigue fácilmente. Y yo creo que el mundo puede ser mejor. Eso implica el esfuerzo y el sacrificio. Y quienes decidimos defender los derechos humanos, bajo dictadura, tenemos que tener conciencia que será duro que estás colocando el dedo en la llaga del poder. Y que la prisión es una posibilidad bastante alta. No te puedes quedar cruzado de brazos mientras la gente sufre tanto. Y como defensor de derechos humanos, ir a la cárcel después de luchar tanto por la liberación de presos políticos y contra la tortura. Estar ahí en lo más íntimo del aparato represor. Esto te ayuda a entender cómo funcionan estos sistemas y te muestra al humano. Al humano que está preso y al humano que tortura. Y que en definitiva ambos son exactamente humanos. No quiero olvidar nada de lo que pasó allá adentro. Porque esas cicatrices te ayudan a recordar de dónde vienes y te permiten tener foco a dónde vas. Yo valoro más el sol en las mañanas y las estrellas por la noche. Fueron muchos años deseando todos los días volver a ver el sol. Los regímenes totalitarios, para poder mantenerse, necesitan aplastar a su población. Y para aplastarla y mantenerla sometida, necesitan callar las voces que claman justicia y libertad. Y en esto las tiranías invierten mucho. Porque ejercen el terror contra la población, para de este modo inmovilizarlas. Debemos enfrentar las tiranías y luchar por no callar las voces. Para remover conciencias y sumar voluntades para transformar esa realidad. El régimen en Venezuela se planteó y logró con efectividad una hegemonía comunicacional. Por eso cerró y compró medios de comunicaciones a diestra y siniestra. Y nos persiguen y nos asesinan, nos golpean y torturan. Nos encierran en cajas de concreto, para que no le digamos al mundo lo que ahí pasa. Y las tiranías logran crecer cuando el mundo no hace nada. Por eso hay que contarle al mundo lo que pasa dentro de las fronteras de las tiranías. Y en Venezuela hay un estado de terror. Y el mundo tiene que saberlo. Y debemos sentir vergüenza. Todos aquellos humanos de que estas cosas pasen. Hoy me toca continuar esa lucha que desde el 2007, cuando creamos el movimiento estudiantil venezolano, inicié. Es el apoyo, el acompañamiento a la víctima. Recordarle al mundo lo caro que termina resultando en vidas humanas, apoyar a las tiranías. Así como antes de estar preso, luchada por la libertad de presos políticos y contra la tortura, hoy, después de haber estado ahí por tanto tiempo, no tengo otra opción que mantener esa causa y esa lucha. Porque hoy sé bien lo que significa un segundo tras las rejas. Es un infierno. Y nadie lo merece. Afortunadamente, desde la Unión Europea y el Parlamento Europeo, logramos ese acompañamiento, ese apoyo. Y aunque muchas veces pareciera poco, es bastante. Y yo estoy externamente agradecido con la Unión Europea y con el gobierno de España, que fueron y me sacaron de esa caja y me rescataron de las garras de la tiranía de mi país. Ahora bien, ese puente que yo crucé, no quiero dinamitarlo. Quiero hacerlo más grande, para que muchos más crucen el puente hacia la libertad. Y ese puente es la comunidad internacional. Por eso su papel es importante. Y por eso yo agradezco cada esfuerzo, cada gesto, cada apoyo. Una de las cosas más importantes en la defensa de los derechos humanos es el acompañamiento a la víctima. Y sentir que no estás solo. Sentir esa palmada y ese abrazo. Te da fuerza para no tirar la toalla y seguir luchando hasta alcanzar la libertad. Yo recuerdo, estaba en la celda, estaba muy, muy enfermo. Yo no tenía juicio, no tenía información de nada. Y llega la noticia de que el Parlamento Europeo había concedido el premio Zaharoff. Y claro, como víctima, pero además como activista en derechos humanos, más aún, fue algo muy, muy importante y emotivo. Y justamente esa noticia llega a Venezuela cuando estábamos muy, muy mal allá adentro. Y cuando estábamos a punto de tirar la toalla, porque sentíamos que estábamos solos y que gritabas y gritabas y nadie te escuchaba. Y ese Zaharoff significó esa palabra de no están solos. Por favor, no se rindan. Wow, eso es... Eso es alimento para el espíritu oprimido. Y el impacto en Venezuela fue muy importante. Quienes estuvimos galardonados con el Zaharoff, salimos. Yo fui el último en salir. Pero todos mis compañeros lograron a partir de ahí. Y visibilizó, fue poner una lupa ahí en ese problema, para que todo el mundo viera lo que estaba ahí pasando. Y eso permite elevar las conciencias. Eso es alumbrar, ponerle luz a ese puente, hacia la libertad. Fue un golpe la tiranía. Porque el Zaharoff no es el respaldo ni el galardón a una persona. Es el reconocimiento a una causa. Significa mucho en realidad. Porque además, el legado de Andrés Zaharoff, ese regalo que nos dio al mundo, con su valentía al enfrentar el poder, no es poca causa. Y creo que hay que honrar las causas justas en el mundo. En Venezuela no hay un conflicto político. En Venezuela hay un estado de terror. Esto no es una pugna entre poderes. Esto es una emergencia humana. Un asunto del derecho a vivir que tienen las personas. Es el crimen organizado que se hizo del poder y ahí se atrinchera con fusiles y asesinan a un pueblo para poderse mantener ahí. La gente está huyendo de mi país. Un país de 30 millones ya van más de 5 millones ya van más de 5 millones huyendo a pie. Los niños mueren de hambre. No sé en qué momento la democracia se perdió en Venezuela. ¿En qué momento dejamos de ser un país y nos convertimos en una cárcel toda? Esa tiranía que oprime a mi pueblo tomó las dimensiones que tomó porque también muchos gobiernos ayudaron a ello. Por eso ha sido tan difícil desmontarla. Porque este sistema fue un sistema que se financió con el petróleo a más de 100. En Venezuela hoy no hay comida. Hoy no hay medicina. Hoy no hay luz. Hoy no hay agua. Y no solo por el colapso del sistema y la corrupción. Sino porque es el hambre la enfermedad una forma para dominar a un pueblo. Afortunadamente este año se abrió una ventana que nos muestra ese puente. y es un proceso de transición. Un proceso de transición que está siendo liderada por jóvenes pero necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para sacar adelante ese proceso de transición. Un proceso de transición que debe ser democrático, maduro, responsable, pacífico. Ahora bien, Venezuela la convirtieron en la capital del terrorismo internacional y la neutralidad, la inacción de los organismos internacionales solo genera más muertes. Estoy sumamente preocupado por los aviones y las tropas rusas que llegaron a Venezuela. por los grupos terroristas islámicos, por el narcotráfico y la guerrilla colombiana que controla mi país hoy. Este proceso de transición busca llevar a Venezuela de la dictadura a la democracia para garantizar el respeto a los derechos humanos. Pero esa transición no podemos hacerla solo porque somos ciudadanos civiles desarmados y no estamos dispuestos a tomar las armas pero quienes están en el poder sí y las usan todos los días. Es necesario que la comunidad internacional le dé un parado a ese régimen y nos ayude a lograr el cambio. En la constitución se establece que frente a la usurpación del poder la asamblea nacional debe asumir el poder político para llevar a unas elecciones libres y de ahí a la democracia. Eso es lo que nos estamos jugando ahorita un proceso de transición que no tiene marcha atrás. cuánto puede durar este proceso de transición no lo sé puede durar semanas o puede durar meses o puede durar años todo depende también de ese acompañamiento internacional y yo espero que sea pronto que todos los días muere gente inocente. la reconciliación no es una posibilidad es la ruta es la verdadera y única ruta para la libertad no es una posibilidad ni una alternativa y esto es así porque la venganza el resentimiento el odio son formas de dominación y no se puede ser libre si no hay una reconciliación ¿por qué? ¿qué es la libertad? la libertad es hacer aquello que nos hace felices de eso se trata ser libre poder hacer aquello que nos hace ser felices y no se puede ser feliz y al mismo tiempo estar lleno de resentimiento por eso la reconciliación es el camino lo cual no implica impunidad si nosotros dejamos que el odio y la venganza aniden nuestro corazón entonces finalmente seremos derrotados porque nos convertirían en uno más parte del problema debemos luchar por la libertad con amor y es difícil esto y nos vamos a caer más veces de las que ya nos hemos caído pero vencer finalmente es eso levantarse una y otra vez sé que es duro pero debemos mantenernos firmes a pesar de los golpes y las caídas porque no habrá manera de que nos derroten si no nos damos por vencidos Venezuela necesita reconciliarse consigo misma los venezolanos necesitan perdonarse a sí mismos para poder liberarse de esta pesadilla y mi mensaje a mis compañeros dentro y fuera de Venezuela en Nicaragua en Cuba en Arabia Saudita en Siria en Irán en Rusia en Ucrania es que no se rindan porque vale la pena esta lucha y quienes soñamos con cambiar el mundo jamás nos damos por vencidos a la Gracias por ver el video.